...pero también un poco porque nosotros decidimos esperar un poquito por el hecho de no tener esos espacios que no encontrábamos y fue un poco lo que buscábamos, pero por un rival digno y espero que le vaya lo mejor posible a la Copaca. Leo, ¿cómo estás? Maduro, yo soy Sabatini para 12.34 y 1.4 del interranje de San Martín Mendoza. Se ve un tornado muy importante, como lo decías, has analizado los tres primeros rivales que va a tener en la selección. ¿Por qué pensás que va a ser esta primera ruta para la Argentina y si se va a complicar un poco el sistema de juego, va a ser mucho más difícil de lo que se ha abriendo cuando? Si se va a complicar el sistema de juego. No, digo, de lo que se ha abriendo cuando se va a complicar con torno al tema, yo por lo que bien pensaba me parece. No, 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 eso es como que no hay ninguna duda. Ella me ofrece al grupo, es un grupo muy complicado, muy, más de lo que la gente piensa, sobre todo porque el rival, el primer rival es muy difícil, el primer partido siempre es difícil. Sí, se juega a El Salvador con mucho calor y se ha compartido con muchas cosas difíciles para realizar, pero bueno, yo creo que todos los equipos, cuando alguien tiene una competición así, están con incertidumbre de saber cómo va a iniciarla. Nosotros creo que lo tenemos claro, pero sabemos muy bien que el grupo es difícil.